Celina Cabrera, ¿está del otro lado? Por supuesto, acá estamos. Pero, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Pero si sabía, me ponía un pijama. ¿Vio lo que es? O sea, me siento una tonta, me cambié pensando que usted va a estar vestida. Y bueno, ya estás así, la cuarentena es así, ¿viste? Uno se queda en casa con el pijama puesto. En su caso, ¿cómo está vestida en este preciso instante? Estoy para entrenar. Ah, para entrenar, porque usted trena. No salgo, no salgo, no salgo. En el living de casa. Entrega en su casa, muy rigurosa a ella, hay que decir que le pegó fuerte. El tema del entrenamiento, no le afloja nunca. Yo le digo, no le aflojo nunca los postres. No me pegó como usted. Yo también le doy a los postres, pero bueno, nada, es como, parece un hamster en el living. Ajá, bueno, y está muy bien, se le marcaron los abdominales, a mí se me marcó un desastre. Bueno, escúchame una cosa. ¿Hace siesta? Hoy hice por primera vez y estoy como media, por eso me puse el mate, porque es una cita media tarde, no es una siesta a dos de la tarde. Claro. Es una cita rara, pero bueno. ¿Y le mete qué? ¿Le mete pijama, camisón, baja la persiana, todo? No, 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 no me molesta la luz, o sea que sí, me duermo. Le entra, le entra, le entra. Bueno, ¿y cómo hace? ¿Usted qué hace de todo? Tiene un montón de actividad, se ha presentado un libro, nada más, bueno, intentó, ¿no? Estuvo todo... Eso es un libro resiliente, digamos. Ahora que pone el título de resiliente a todo, pongámosle el libro resiliente. Bueno, claro, esto tiene que ver precisamente con tu vida, qué va a hacer. Pero con todo y todo vos vas para adelante, nada, pero ni siquiera una pandemia te frena, es impresionante. ¿Cómo haces con tantas cosas que haces en medio de lo que implica una pandemia, el distanciamiento social y demás? ¿Cómo haces? Y mirá, yo digamos que al principio me hacía la súper superada, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Es un momento, bueno, vamos para adelante. Es una semana. Claro, exactamente. Igual, ya, yo voy 103 días porque yo empecé cuatro días antes. Muy bien. Al Pepe. Es el Pepe. Cuatro días antes. Sí. Bueno, yo arranqué cuatro días antes, tipo, o cinco, no me acuerdo de una cosa así. Le hago una pregunta, ¿por qué empezó antes? ¿De obediente? No, porque, no, recuerdo que decían en la televisión, decían, si pueden quedarse en tu casa, empiecen a cumplir. Y entonces yo dije, bueno, voy a cumplir. Todavía hay alguien que le crea en la televisión y esa es Emelina Cabrera. No, 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 Emelina, por favor. Me te das cuenta, viejito, es una historia de mi vida. Bueno, y arrancó entonces, arrancó antes, ¿sí? Sí, empecé antes y bueno, nada, primero estaba, dije, bueno, va bien y encima yo voy al super una vez al mes. Todo así adecuado. Obediente. Y nada, y primero dije, no, voy a cumplir con todo. Muy bien. Y me hice un pizarrón, escribiendo, tipo, a las 10 me levanto, a las 11 me levanto. Me da un poco de miedo esto que cuenta. ¿Se podemos ver ese pizarrón ahora? ¿Se puede mostrar? Es que está la pieza. Qué pena, bueno, y entonces. Pero lo hice. Sí, creo, es que le creo. Hoy lo busco. A ver, lo va a buscar, va a buscar el pizarrón, va a ir a buscar el pizarrón. Ahí está, cualchar la táctica, Emelina Cabrera, alguien que ha hecho muchísimo por el fútbol femenino, va a buscar el pizarrón porque es obediente, entonces tiene ahí toda la estructura, toda la rutina. Ahí va. A ver, pará, pará, que no se foco, pará. No se foco, no se foco. Pará, que me va a tener lo que busquen, pará. Más adelante, a ver, más adelante. A ver, más adelante, más adelante. Ahí está, hay un poquito ahí. Cuarentena, 9, ¿qué dice? 9 de la mañana, ah, porque tiene un... 9 de la mañana, 9 AM, ¿qué dice? Cuéntenos, 9.30, ahí vemos todo. ¿Usted nos puede contar básicamente lo que hay ahí? ¿Nos puede decir? A ver. Cuéntenos, ¿qué dice el pizarrón? No sé qué dijiste, Dieguito. Me da mucha vergüenza igual. Cuéntenos, cuéntenos, ¿qué dice el pizarrón? Por favor. Esto es una expectativa de realidad igual, ¿eh? Pero cuéntenos, haga el desglose, 9, 9.30, decía. A ver, cuéntenos. Sí. 9, 9, porque yo soy muy metódica con todo. Se notó, se habría notado, se habría notado. Tranquila que se notó, sí. 9, arriba. 9.30, desayunar. Sí. Y esa vez me empiezo a trabajar. Sí. A la 1, almuerzo. Sí. A las 3, entreno. Sí. O sea, que ahora es a las 4. Ajá. A las 5, veniendo. Y a las 9, seno. Después puse al costado como plus. O sea, grande, crear. Sí. Después puse pintar mandala, la sopa de leche. Video llamadas y limpiar. Jajaja. No, 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 no. Es cota. Usted, escúcheme, habló todo esto con algún especialista? Obvio, todas las partes con mi psicóloga. Por favor. Pero no sea tan esquemática, mujer. Ablojele un poco. pero soy de diciembre entonces como no tenía todo soy muy metódica en todo, la gente piensa que yo siempre estoy así como muy suelta pero no, soy muy ordenada y estas últimas dos semanas fue todo lo contrario ah bueno, está bien pero tengo el café cartel, tendría que poner de nuevo que lo vea escuchen una cosa, usted está sola ahora ¿no? claro, hace ya, igual digamos que hace... no, es que en ese esquema no le entra no le entra a nadie en ese esquema, salvo que lo anote de 9 y cuarto, 9 y 20, no le entra a nadie si aparece ahí ya lo escribo o sea, uno todo y ya escribo hola pero deja espacio, no le dijo la psicóloga, deja espacio para que entre alguien ¿no le dijo? es verdad, es verdad, bienito, vos siempre me haces pensar no seas así siempre termino con su terapia con vos no puede ser te abro un gato y me voy a ir con la cerveza para eso discúlpeme, pero es muy evidente es muy evidente que hay que dejar un espacio bueno, escúcheme ha presentado el libro la verdad que está llena de planes ¿qué hace con todos estos planes que tenía ahora? ¿los pospone? ¿alguno está, bueno, ya pensando en el año que viene? ¿qué pasa con el fútbol femenino, por ejemplo, también? mira, digamos que obviamente hubo una planificación obviamente, pues fue tirada a la basura como su pizarrón, claro exactamente, el pizarrón está adorno y no, lo que yo creo que a medida que pasa el tiempo vamos a tener que ir implementando diferentes estrategias para poder sobrellevar la situación más que nada, porque si sabemos que todo lo que es deportivo va a ser una vez que estemos todos en fase 4 que no sabemos cuándo va a ser es medio complicado claro, claro, claro pero dentro de ese contexto me parece importante poder seguir trabajando para ayudar a gente que lo necesita como estamos haciendo con AFAR ahora ¿y qué está haciendo? cuéntenos un poco de eso nosotros armamos una comunidad que se llama la comunidad AFAR que consiste en que damos seminarios y entrenamientos que por cada persona que entrena o estudia nosotros le damos un kilo de comida al Club Padre Mujica y en lo que va de esta cuarentena ya teníamos más de 600 kilos de comida y 4.500, creo botellas de alcohol en gel y bueno, seguimos haciendo cosas eso es una grosa la verdad que eso es una grosa realmente, bueno desde acá aplaudimos y acompañamos esta iniciativa cualquier ayuda que necesites obviamente también contás con y si todos vengan estamos haciendo subasta estamos haciendo todo todo es bienvenido pero en realidad creo que tiene que ver con eso con no quedarse quieto o sea, yo sé que por ahí la ayuda que necesitan no es nada lo que damos pero bueno por lo menos necesitamos que entre todos un poquito no puedo dejar de conectar esto que vos decís con un poco bueno, tu historia de vida vos de alguna manera sos hija de aquel 2001 de esa situación tan difícil que vivió la Argentina y estamos entrando en una situación bastante compleja en ese sentido quería preguntarte bueno, qué mensaje tenés para la gente que está del otro lado que la está pasando muy mal y que bueno seguramente vos tenés mucho para hacer y para decir al respecto bueno, me mataste me siento con mucha corresponsabilidad en decir algo pero creo que son momentos donde a veces uno tiene que abrir la mente yo, parece un chiste esto que yo puse topa de letras que se yo pero lo puse aunque sea 10 minutos al día para no pensar en el caos ¿entendés? claro o sea me parece que a veces estamos tan emergidos en toda la situación que es la verdad desesperante que uno no puede a veces pensar bien la verdad que a mí me pasa que yo trato de hacer diferentes cosas en el día para poder crear nuevas cosas y no hundirme más ¿por qué? ese es el tema porque si el contexto que estás una porquería y vos no podés proyectar porque estás nublado sobre eso va a ser imposible hoy quizás cualquiera que me escucha debe decir qué fácil que vos lo decís ahora porque vos ahora no sé pero no yo ya vivía eso entonces a mí nadie me va a contar entonces me parece que tiene que ver con un tema de pensar bien cómo qué vas a hacer en tu vida si te quedaste sin nada porque ahora es empezar de cero con todo porque hoy en día aquellos que por ahí no sé miraban para otro lado estamos igual o sea me parece esto crear un poco de empatía con el otro y cómo salimos para adelante total total sos un gran ejemplo en ese sentido por eso también te preguntaba porque me parece que es un gran momento para ver historias revisar historias y vidas como la tuya que efectivamente son muy inspiradoras para mucha gente que seguramente la está pasando mal y que va a tener que reinventarse y volver a empezar de eso se trata y por eso te hacía la pregunta Ebe te hacemos la última atención suponete ay no seas malo porque vos siempre sos malo es una pavada te lo pido por favor igual digo vos me caes re bien vos me caes re bien yo soy el tipo que yo quiero tomar una birra con este y reído bueno después de esto lo hacemos después de esto lo hacemos escuchame ya que hoy estaba en tu match y cuando vi que es para dieguito digo sí está bien escuchame escuchame después de la pandemia cuando pase todo esto nos juntamos a tomar esa cerveza ¿está? promesa escuchame suponete que esto se pone muy mal y entonces de pase 3 nos vamos a pase 1 en 2 días y no nos dejan salir para hacer nada ni siquiera para ir al negocio en cercanía nada pero antes antes de eso nos dejan salir para hacer una sola cosa una sola cosa Evelina ¿qué hace usted? y no sé porque lo primero que se me ocurre no tengo nada está lleno de eso o sea que lo primero que se me ocurre es borrar el pizarrón algo que no se ha escrito en ese pizarrón y no sé me da duro o sea pero bueno voy a pensar como correcta voy a ver a mis aijadas voy a ver a mis hijos y no le creemos nada y no le creemos nada esa cabecita voló por la cola le mandamos un beso enorme gracias por todo felicitaciones por todo lo que haces gracias a todos le mando un abrazo y gracias por hacernos sonreír claro que sí beso grande Evelina Cabrera ha pasado